Muy especial desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, hoy es un día muy especial, se habla de las medidas más importantes para la capital del país frente a el próximo 22 de septiembre cuando se llevará a cabo el día sin moto y sin carro, sobre todo en Bogotá y en municipios como Chía y Mosquera en el departamento de Cundinamarca. Justamente estas son las palabras en este momento de la Secretaría de Movilidad y también del Medio Ambiente en la capital del país. Buenos días para todos, de Yanira Ávila, Secretaría de Movilidad. Básicamente, ¿cuándo será este día sin carro? ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuáles son las personas o excepciones que se van a dar? Bogotá se une a la jornada del Día Mundial sin Carro el 22 de septiembre, la primera jornada posterior al COVID. Nosotros adelantamos una jornada en 2020. Vamos a tener días sin carro desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Desplegaremos toda nuestra flota del servicio de transporte público, tanto troncal como zonal, en horas de máxima demanda. Contaremos con más de 4.300 despachos acompañados completamente de un operativo en vía montado por todo el sector movilidad. A esto se suman una serie de condiciones ambientales que favorecerán a la ciudad. Contamos con más de 6.000 cupos en los 22 puntos del sistema de transporte masivo, 593 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad, 107 kilómetros de ciclovías, para que todos los ciudadanos podamos movernos de manera sostenible. Esta es la gran invitación que le hacemos a toda Bogotá para que se sumen a esta jornada de día sin carro y sin metro. ¿Cuántos vehículos salen de circulación y la precisión respecto a eléctricos e híbridos? Proyectamos sacar de circulación ese día 1.800.000 vehículos particulares y más de 470.000 motos. Nuestros vehículos eléctricos y híbridos están autorizados, están dentro del paquete de excepciones, 19 excepciones que tenemos en nuestro decreto, que podrán circular en la ciudad. ¿Las personas que vayan con tres personas en el vehículo no pueden circular? Medidas como el pico y placa solidario y como el carro compartido no están autorizadas para circular el 22 de septiembre. Ese día se repondrá posteriormente. ¿Se repondrá sanciones para personas que no cumplan con esta medida? Aplicaremos las sanciones correspondientes al EF y al Código Nacional de Tránsito. Ese día no tendremos circulación como lo mencionaba porque es el día sin carro y sin moto para Bogotá. ¿A algunos de estos otros municipios se van a unir a esta jornada? A esta jornada se suman Chía y Mosquera como un gran día, el día sin carro regional, y de esta manera vamos a integrarnos en nuestra región metropolitana en temas de movilidad. Hablemos de Transmilenio, ¿cuántas personas se van a trasladar a Transmilenio, a buses municipales? ¿Cómo será ese manejo? Proyectamos tener un despacho inicial de 4.300, de salida de buses de 4.300, con un incremento aproximadamente del 7% en el troncal y un incremento del 12% en el zonal. Ampliamos completamente nuestra oferta, para eso ampliamos nuestros horarios de servicio en troncal, en zonal y en los cables para que todos los bogotanos puedan usar el transporte público. Horas, por favor. Arrancamos días sin carro de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nuestro servicio troncal estará habilitado desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la mañana del 23 de septiembre, lo mismo que nuestro servicio de cable. ¿Qué consideraciones con transporte público? ¿Cuál se puede mover? ¿Los taxis? ¿Los plataformas? Tendremos apertura de todo, como lo mencionaba, de todo nuestro sistema integrado de transporte público troncal, zonal, cables. Nuestros taxis también podrán circular los vehículos que están autorizados para hacerlo. Nuestros compañeros. Gracias.